Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empiezo y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco. Y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y hoy estoy aquí, borracho y loco. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar.